Buenos días, soy la doctora Teya Plana, soy psiquiatra y soy la coordinadora de la unidad de trastornos de la conducta alimentaria del servicio de psiquiatría y psicología infantojuvenil del Hospital Clínic. Buenos días, yo soy la doctora Itziar Flamarique, psiquiatra también, especialista en trastornos de la conducta alimentaria en el mismo servicio que la doctora y además soy investigadora de Cibersan. Empezaremos este directo un poco para resolver las dudas en relación a los trastornos de conducta alimentaria. Estas enfermedades afectan especialmente a chicas jóvenes, a la edad adolescente o adultas jóvenes y en relación al confinamiento y la pandemia hemos experimentado un incremento de casos en nuestro servicio y también en la comunidad. Y un poco en relación a esto ha sido porque queremos dedicarle este tiempo para aclarar un poco las preguntas y las dudas que han podido aparecer en el hospital y en el portal Clínic. Empezaremos resolviendo algunas preguntas que nos han llegado a través de las redes y en la web del portal Clínic e iremos comentando un poco por cada uno de los grupos de preguntas que nos han hecho. Para empezar, en las preguntas más relacionadas a términos generales de los trastornos de conducta alimentaria, Marco nos preguntaba, ¿a partir de cuántos signos ya se considera que una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria? Los trastornos de conducta alimentaria son un grupo de enfermedades y que cada una de estas enfermedades que iremos un poco comentando requiere cumplir una serie de criterios diagnósticos para su diagnóstico. No es que únicamente tengas tres o cuatro síntomas o signos, sino que pueden ser sintomatología muy polimorfa, pero que sí que cuando o por síntomas emocionales o por síntomas en algunas de las enfermedades físicas esto afecta a la persona y a su enfocamiento en comparación a antes de la enfermedad, es cuando diagnosticaremos que hay este trastorno. Bueno, Mary nos dice, ¿un TCA, un trastorno de conducta alimentaria, puede pasar también en la infancia? La respuesta sería que sí. No es lo más frecuente cuando lo relacionamos a trastornos de conducta alimentaria como la anorexia, la bulimia o los trastornos de atracones que serían las enfermedades más frecuentes. Si hablamos de estas tres enfermedades, es más frecuente que ocurra en la adolescencia y los adultos jóvenes, pero sí que de un tiempo para aquí hemos ido viendo que incluso ya no es tan extraño que aparezcan casos en la prepubertad o en adultos más mayores, pero sería posible diagnosticar estas enfermedades incluso en menores de 10 o 12 años. Carolina nos pregunta, ¿podéis explicar la diferencia entre anorexia nerviosa y bulimia nerviosa? Que a veces esto genera como muchas dudas. A ambas enfermedades, y empezaré un poco en lo que se parecen más que lo que les diferencian, pueden compartir sintomatología y sobre todo compartirían síntomas relacionadas con la preocupación en relación al peso, la figura, síntomas muy obsesivos, síntomas con frecuencia depresivos, mucho miedo a subir de peso y lo que las diferencias era cómo se relacionan con la comida estas pacientes. En la anorexia nerviosa, el criterio que tiene que ocurrir para diagnosticar esta enfermedad es que haya habido una... que la paciente haya presentado conductualmente síntomas en relación a la pérdida de peso, no sea por conductas restrictivas o sea por conductas purgativas, como pueden ser vómitos autoinducidos o purgas en relación a laxantes, y en la bulimia nerviosa, los pacientes que tienen bulimia nerviosa lo que presentarían son fases de atracones alimentarios con posterior compensación. Y la compensación tanto puede ser también restrictiva en relación a disminuir la ingesta o purgativa. Por lo tanto, esta diferencia a veces que ocurre en que las personas pueden pensar quien tiene anorexia come poco, quien tiene bulimia realiza vómitos, no sería así, sino que una paciente con anorexia nerviosa puede perder peso por la vía de la restricción elevado a ejercicio físico o por las conductas purgativas. Y las personas que tienen una bulimia nerviosa pueden compensar los atracones alimentarios con conductas restrictivas o con conductas también purgativas. En relación a las preguntas de otros tipos de trastornos de conducta alimentaria, Isabel nos dice, ¿por qué no se considera la obesidad un trastorno de conducta alimentario? También genera en algunos casos los mismos síntomas y relación con la comida. Además, está relacionada con otras patologías como la hipertensión, diabetes, apnea del sueño. La verdad es que es una buena pregunta porque esto ha podido generar controversias en la comunidad científica y hay diferentes foros en donde se plantearía la obesidad como un trastorno de conducta alimentaria. De momento no está la obesidad clasificada como trastorno de conducta alimentaria. Lo que ocurre es que sí que pacientes con obesidad tendrán un trastorno de conducta alimentaria, pero hay pacientes con obesidad que no tendrán esta obesidad a consecuencia de un trastorno de conducta alimentaria. Será por otras enfermedades que aquí no se comentarán. La enfermedad que con más frecuencia puede dar obesidad entre los trastornos de conducta alimentaria sería el trastorno por atracones, donde la persona sí que hace atracones alimentarios con sensación de descontrol y comidas compulsivas sin compensar posteriormente esta ingesta. Marcé nos comenta, como por ansiedad, sobre todo por la noche, ya he engordado casi 30 kilos, pero no tengo fuerza de voluntad para solucionarlo. ¿Se trata de un TCA? ¿Qué puedo hacer? Aquí, no pudiendo hacer un diagnóstico desde aquí, pero que se tendría que poder descartar este trastorno alimentario que estábamos comentando anteriormente, el trastorno por atracones, y que con frecuencia pueden ser trastornos de atracones que ocurren más en el adulto, que ocurren a veces de forma nocturna, y donde el paciente no compensa esta alimentación y puede tener una ganancia ponderal. Yo le recomendaría a Marcé que sí que acudiera a su ambulatorio, a su médico de cabecera, y se pudiera valorar el que tuviera una atención de entrada con un psicólogo para descartar o no si requiere un tratamiento específico para un trastorno de conducta alimentaria. El siguiente pack de preguntas va relacionadas con el tratamiento. Marco nos pregunta cómo se tratan los trastornos de conducta alimentario. De forma resumida, el pilar fundamental del tratamiento sería la psicoterapia. Son enfermedades mentales, por lo tanto, somos los psicólogos y psiquiatras los que trataremos estas enfermedades y donde la psicoterapia irá relacionada en modificar conductas, modificar pensamientos y modificar emocionalmente cómo se encuentran los pacientes. Sí que, a diferencia de las enfermedades mentales, en los trastornos de conducta alimentaria también hará falta un tratamiento relacionado con la alimentación. No siempre a nivel de recuperación de peso, en algunas pacientes, y la anorexia nerviosa es la enfermedad como más característica, hará falta una recuperación de peso, pero en todos los trastornos de alimentario hará falta una psicoeducación nutricional, de qué forma podemos entender la alimentación desde un punto de vista flexible, desde la alimentación saludable, pero sin rigideces y sin tabús, a la vez que manejamos toda nuestra ansiedad de una vía no alimentaria. En ocasiones, y relacionado un poco con lo que preguntaba Marco, también hará falta, en algún tipo de pacientes y en algunas características concretas de la evolución del tratamiento, tratamiento farmacológico. Encarna nos pregunta, ¿el tratamiento farmacológico para un TCA puede ayudar en algo sin terapia? Y como apoyo a la terapia, ¿qué frecuencia de terapia sería recomendable? Muchas gracias. Bueno, Encarna se refiere un poco al tratamiento farmacológico que hablamos. No siempre los trastornos de conducta alimentaria, todas las pacientes irán tratadas con fármacos. Depende de la gravedad, depende del tipo de enfermedad y cuando o bien por la misma enfermedad, los síntomas emocionales que genera la enfermedad, la ansiedad, los síntomas depresivos, son enfermedades que devalúan mucho la autoestima de la persona, cuando todos estos síntomas afectan emocionalmente mucho al paciente. O bien, a veces el tratamiento puede empeorarlos, pensar que el tratamiento supone exponerse a la comida, a veces recuperar peso, exponerse a situaciones que el paciente puede evitar socialmente, luego cualquier cosa que te haga exponer una situación que tú has evitado genera más ansiedad. ¿Cuándo? O por la misma enfermedad o por incluso el tratamiento y los efectos secundarios del tratamiento psicológico. La ansiedad es mucho más elevada, los síntomas depresivos son más elevados, o el paciente tiene una enfermedad añadida al trastorno de conducta alimentaria, como puede ser depresión o un trastorno obsesivo, sí que se recomienda hacer tratamiento. Pero no se da el tratamiento y no se hace nada más con el paciente, lo digo con la pregunta de sin terapia. No, no, el tratamiento es un tratamiento farmacológico añadido a la terapia psicológica y psicoterapéutica, que ya hemos dicho que sería el pilar fundamental de estos trastornos, y añadido al tratamiento nutricional si el paciente también está en una situación de bajo peso. La frecuencia depende mucho. Nosotros aquí disponemos de una hospitalización completa, un hospital de día y una unidad más especializada, pero hay pacientes con trastornos leves y moderados que puedan hacer un seguimiento más espaciado o seguimientos semanales o diarios que requieren una unidad como la nuestra. Elena nos dice, ¿Es recomendable el tratamiento con floxetina en una chica de 13 años con anorexia? Bueno, como hemos comentado, puede ser que sea un tratamiento que se dé. No es obligatorio y no es siempre necesario tratar. Que la floxetina es el antidepresivo que con más frecuente recetamos y está probado en adolescentes para síntomas depresivos o para depresión, sí, por lo tanto puede ser una cosa que no sea extraña y que en unidades especializadas sí que lo podemos usar con frecuencia, siempre con control y siempre con que haya un diagnóstico añadido de esta gravedad de la enfermedad o de la gravedad de alguna enfermedad añadida al trastorno de conducta alimentaria. Luz nos pregunta, ¿se puede curar de forma definitiva? La respuesta es sí y lo más frecuente es que sí. La mayor parte de los casos con trastorno de conducta alimentaria y sobre todo con mejor pronóstico en el debut adolescente se van a recuperar. Se habla de recuperaciones de entre 60-80%, alrededor de 70% de las pacientes harían una recuperación completa de la enfermedad. Y Laia nos pregunta, como última pregunta del tratamiento, si el riesgo de recaída es alta. La mayor parte de las veces los pacientes harán un único episodio de la enfermedad sin recaídas posteriores, así que habrá uno de cada cuatro o cinco pacientes que cursará con recaídas que pueden ser más o menos cronificadas a lo largo de la vida y lo que tenemos que intentar diferenciar es una recaída dentro del tratamiento o una recaída una vez el paciente ha estado de alta. Porque a veces sí que ocurre que no se entiende bien que el tratamiento de estos trastornos dura años. El primer tratamiento, la media de tratamiento en nuestras unidades puede ser de tres a cuatro años, quiere decir que no es que haya una recaída dentro del tratamiento, sino que forma parte del mismo tratamiento que las pacientes empeoren o fluctúen dentro de los síntomas y por lo tanto sí que es menos frecuente ver recaídas fuera de este episodio, aunque ocurre en este porcentaje de pacientes que hablábamos, pero que sí que dentro del mismo tratamiento inicial ocurre con bastante frecuencia que las pacientes puedan empeorar, nuevamente mejorar, dar un ingreso y que forma parte de este primer tratamiento inicial. Y ya le paso a la doctora Flamarich el resto de preguntas, gracias. Vale, en el siguiente apartado sobre comida y emociones, María nos pregunta, ¿cómo puedo quitarme la ansiedad a la hora de comer? Bueno, primero de todo yo creo que es importante puntualizar que picar entre horas o que alguna vez comer con ansiedad no tiene por qué ser un problema. El problema viene cuando esto se realiza con frecuencia o en grandes cantidades o genera mucha culpa posterior. En el caso de que fuera así sí que sería importante descartar que no haya un problema emocional detrás, un problema de ansiedad, que requiera que la persona reciba un tipo de tratamiento especializado. Y que pueda aprender diferentes estrategias para manejar la ansiedad que no sean a través de la comida. También a identificar las emociones y también un poco gestión emocional. Jessica nos pregunta, ¿vuelvo todas mis emociones en lo que como? Sobre todo cuando estoy mal. ¿Tengo un trastorno? Bueno, va un poco en la misma línea de lo que ha preguntado María. Ella sí que está hablando ya de las emociones y yo no sé si ya se refiere a que realmente ella tiene un problema emocional, como ya he comentado antes con lo de María. Y quizás sería bueno que pidiera ayuda o preguntara, evaluara si hay un problema de disregulación emocional, si hay un problema de depresión, si hay un problema de ansiedad. Que esté detrás de comer a todas horas. Pero para evaluar que tenga un trastorno sí que sería importante que le vea un psicólogo o un psiquiatra para poder hacer un diagnóstico. Viendo la pregunta sí que es un poco difícil de responder. En el siguiente apartado de cómo ayudar, yo le pregunto, mi hija tiene 14 años y cada día me dice que está gorda y que es fea. Me da miedo que pueda derivar en algo más serio en un futuro. ¿Qué puedo hacer para que deje de pensar así? Bueno, de entrada ya lo que está pasando, que tu hija te está explicando cómo se siente es importante, porque no siempre lo hacen los adolescentes especialmente. Y entonces si ella se está abriendo a explicarte cómo se siente, yo creo que es súper importante validar lo que te está diciendo, es decir, agradecer que comparte contigo esta información, incluso preguntar un poco más, indagar qué es lo que está pasando, por qué. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay problemas en el cole, es el propio proceso de la adolescencia que está asociado a muchos cambios corporales y emocionales, o incluso prestar un poquito de atención a un tema que yo creo que es importante que quiero recalcar, que no ha comentado la doctora, que es el tema de las redes sociales, de Instagram, TikTok, de toda la presión social que hay ahora sobre el cuerpo, y que las adolescentes y las niñas están muy expuestas a ver ideales de cuerpo muy poco realistas, y que puedan hacer que su insatisfacción corporal sea mayor si se compara con este ideal que aparece siempre en todas las redes sociales, o bueno, en la televisión, en carteles, y que si se propone conseguir este ideal, evidentemente la insatisfacción va a llegar porque no es un ideal realista, bueno, aparte de todas las modificaciones, el Photoshop, y todo lo que se hace, y los filtros de Instagram, ¿vale? Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No sé si estoy contestando a Yoli, pero bueno, sobre todo esta primera parte de validar y escuchar para averiguar un poco qué está pasando, y de esta manera, si ella se siente escuchada, es más probable que te pueda explicar si está empezando a recurrir a conductas de un trastorno alimentario, y permita, sobre todo sin juzgar, ¿vale? Es importante que no juzguemos, que no saltemos a conclusiones, que no digamos no te pasa nada, estás guapísima, déjate de tonterías, no, esto no lo digamos, ¿vale? Y podamos un poco averiguar qué está pasando, ¿vale? Es verdad que más que intentar cambiar el cuerpo, que es lo que la sociedad parece que nos dice, lo que tenemos que trabajar es un poco en aceptar los cambios emocionales que suceden en la adolescencia, trabajar un poco en no intentar cambiar el cuerpo, sino un poco todo el proceso de tolerar la adolescencia, aceptar estos cambios que son normales, que son biológicos, ¿no? Y entender lo que pasa y trabajar más quizás la autoestima, ¿no? Y si hiciera falta, ¿vale? Si realmente es algo que le está afectando mucho, pues sí que ir a pedir ayuda a un especialista, a un psicólogo, valorar que no haya un problema y trabajar, trabajar autoestima, ¿vale? Irene pregunta, ¿cómo puedo apoyar a una amiga con un trastorno de la conducta alimentaria? ¿Qué es importante hacer y qué no hacer? Bueno, es una buena pregunta también, ¿vale? Desde luego, como amiga no eres terapeuta, eres amiga, entonces lo importante es seguir en el rol de amiga, es decir, estar allá, escucharla, ¿no? Si ya necesita hablar, porque lo que suele pasar con muchos de estos trastornos es que son pacientes que se aíslan socialmente, ¿vale? Que no tienen ganas de salir, muchas veces tienen depresión, ¿vale? Y entonces, como son trastornos que a veces son muy difíciles de entender por una persona de fuera, yo creo que lo más importante es que tu amiga sienta que estás allí, para escucharla cuando lo necesite o para hacer actividades de distracción, ¿vale? Sí que es verdad que recomendamos no hablar del peso, de la salud, del aspecto físico, no entrar en este tipo de conversaciones, más distracción que no hablar de esto, a menos que ella necesite desahogarse, intentar no juzgar, ni tampoco saltar a conclusiones simplistas o decir, ¿no?, que no pasa nada, ¿vale? Porque normalmente son trastornos graves, ¿no?, muy obsesivos, que realmente afectan mucho el ánimo y la ansiedad, y yo creo que lo que mejor podría hacer Irene es estar allá, ¿vale? Hay muchas pacientes que luego lo han dicho, han sentido que ha habido amigas que han estado allá, no les han hablado del trastorno, no han hecho de terapeutas, pero que han sentido que esto les ha ayudado mucho, ¿no?, a no sentirse tan solas con este trastorno o estos trastornos, ¿vale? Olga pregunta, ¿cómo puedo ayudar a alguien que ya hace mucho tiempo que vive con un TCA, ¿vale?, con un trastorno de la conducta alimentaria? Más o menos la respuesta va a ser parecida a lo que he contestado antes a Irene, ¿vale? Es decir, estar allá, ¿no?, seguir a su lado, esto quizás le está ayudando a entender que es un trastorno grave, ¿no?, intentar no juzgarla, no dar soluciones simplistas, ¿vale?, porque se trata de trastornos muy complejos, ¿vale?, evitar conversaciones sobre la dieta, la salud, el aspecto físico, un poco lo mismo, ¿vale? Es verdad que si lleva mucho tiempo con el TCA seguramente lo está pasando muy mal, ¿vale? Y seguramente también incluso le está afectando su funcionamiento, a sus relaciones sociales, ¿vale? Así que ya, mi recomendación, tanto a Irene como a Olga, es que puedan, bueno, que se mantengan allá, ¿vale? A pesar de que quizás la paciente, ¿no?, a veces no quiera salir, a veces no conteste, a veces se quede en casa, ¿vale? Es mantenerse allá. Ana pregunta, mi hija de 14 años tiene TCA, ¿cómo puedo estar segura de que ya no sigue vomitando? Aunque ella me diga que no, no sé si es verdad. Bueno, aquí muchas veces es difícil saber si nos dicen la verdad, ¿vale? No tenemos una respuesta porque esta enfermedad, a personas que igual jamás dirían una mentira, ¿vale?, o casi nunca, esta enfermedad hace, o estas enfermedades hacen que las pacientes mientan para ocultar los síntomas, para que no les pillen, ¿vale? Entonces, yo creo que hablar con el terapeuta y ir un poco valorando la evolución nos ayudará a averiguarlo. Incluso hay veces que con alguna analítica se puede saber si alguien está vomitando mucho, ¿vale? Pero sobre todo habla con su terapeuta, ¿vale? Porque puede ser que lo esté haciendo, aunque te diga que no, y es parte de los síntomas de los trastornos. Y el último apartado es la relación con otros trastornos. David pregunta, ¿las personas con autismo también pueden tener un TCA? La respuesta es sí, ¿vale? Las personas con autismo pueden tener un TCA, ¿vale? Es verdad que hay personas con autismo que presentan algunas dificultades con algunos alimentos porque son muy selectivos, porque tienen unas texturas que resultan molestas, pero no tienen un TCA, esto es más relacionado con el autismo, excepto si en algún caso puede llegar a un problema de salud física, pierden mucho peso, o realmente la selección de alimentos es tan limitada que quizás hablaríamos de un trastorno evitativo o restrictivo de la ingesta, que es un trastorno alimentario, que puede requerir un tratamiento especializado. Y por otro lado también es verdad que en pacientes con autismo, sobre todo de alto funcionamiento, también es más frecuente tener un trastorno alimentario, ¿vale? Y Carla pregunta, ¿hay relación entre estreñimiento crónico y trastorno de la conducta alimentaria? En el caso de, por ejemplo, la lórexia nerviosa, cuando estás en bajo peso es más frecuente, como una complicación médica, tener estreñimiento, ¿vale?, que en principio remitiría con la recuperación de peso, y en el caso de un trastorno alimentario en el que se haya hecho un abuso o un mal uso de laxantes, como secuela, también puede generarse un problema de estreñimiento crónico. Bueno, hasta aquí. Ah, mira, hay una nueva pregunta que ha aparecido. Cuando una persona adelgaza mucho por anorexia, ¿pone en riesgo su salud? Sí, la respuesta es que sí, ¿vale? Pone en riesgo su salud psicológica, obviamente, y su salud médica, hasta el punto en el que hay pacientes con anorexia que fallecen por el trastorno, por complicaciones médicas, ¿vale? Hasta un 5% de las pacientes pueden fallecer con ese trastorno. Hasta aquí este directo sobre trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias a todos por habernos visto y haber participado. Para terminar, un mensaje final sobre estos trastornos, ¿vale?, es entender que se trata de trastornos mentales muy complejos y que en muchos casos muy graves, ¿vale?, que no es una cosa de la sociedad de que me quiero adelgazar, ¿no?, se trata de trastornos mentales graves y que si vosotros queréis obtener más información, ¿vale?, tenéis la página del portal Clínic que hay información sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Aquí en Cataluña también está la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, que también tiene información del trastorno y de recursos donde poder acudir para hacer un tratamiento, tanto públicos como privados. Y, bueno, en todo caso, si crees o sospechas que tienes un trastorno alimentario o algún familiar lo tiene, ¿vale?, acudir al médico de cabecera o al pediatra para que haga una primera evaluación y se inicie un tratamiento porque es importante iniciar un tratamiento cuanto antes mejor, ¿vale?, de cara al pronóstico. Muchas gracias. Gracias, esperamos haber resuelto vuestras dudas y os animamos a que participéis en los próximos directos del portal Clínic. Muchas gracias.